Camila, por último ahora como ves también, digo ya la mayoría de los serinos también está cantando de tus hermanos, están también en esto de la musical no pues feliz, era lo que teníamos ya en la sangre, como evitarlo así que, que hagan lo que quieran y que lo que les haga feliz y ya sí les dije, está difícil la carrera, pero trabajar como nos enseñaron, ahora sí que no hay pierde. ¿Y usted también por qué no? Ahorita tu hermano Alex está acompañando a tu papá en los palenques, quizás antes te podemos ver ahí también Pues a lo mejor, si me invita yo feliz, pero también yo ya tengo ya es que cada quien más bien ya tiene como una rutina ya de trabajo demasiado marcada, yo por ejemplo ya tengo shows y así y pues estaría increíble si se da algún día algo, padrísimo En un palenque ojalá, digo viene aquí un nuevo importante en fiestas de octubre, a lo mejor ahí nos puedes atender Camila que aparezca, bien sada todo puede pasar